¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jalil, esto es Stans Rock y bienvenidos a mi canal Antes de empezar el video quiero decirles que si ven un poquito el cambio en la calidad Es porque ayer se me quebró mi teléfono Se me quebró mi teléfono Con este era el que estaba grabando entonces volví a empezar a grabar otra vez con el iPhone 6 Y pues ni modo no pasa nada próximamente lo voy a estar reparando para volver a grabar con este Y a ver si más adelantito podemos agarrar ya una cámara o un teléfono más perro Que tenga una cámara de gran angular para que los videos mejoren Entonces amigos pues les quiero pedir una disculpa pero bandita el video de hoy va a estar bastante bueno No va a afectarnos en nada la calidad Hoy vamos a darle modificación al malo Bueno vamos a darle avance lo vamos a dejar a un paso ya de la pintura Así que vámonos para allá ahorita mis sobrinos están lijándolo y están desarmándolo ¿Por qué? Ahorita se los voy a explicar Y por cierto ahorita este video va a salir después de cuando pasó lo del cofre Por eso es que lo ven aún todo puteadío ahí todo sucio Así que pues para que más o menos entren en contexto Ahorita vamos para acá donde está el pick up Allá andan ya mis sobrinos dándole les voy a explicar qué es lo que van a hacer Y bueno bandita pues ustedes querían video del malo Hoy van a tener video del malo Hoy amigos vamos a dejarlo ya a un pasito de ya del pintado Entonces ahorita mi sobrino ya se puso a marcar aquí con círculos con un plumón Todas las áreas donde va a tener que poner pasita Donde va a tener que sacar golpes Por ejemplo este no está, está saltado en vez de que esté hundido Está saltado entonces va a tener que darle unos golpecillos ahí para alivianarlo Y acá es uno de los golpes más fuertes que tiene esto De hecho bandita si me sigues en Instagram puse una historia ahí Justo un momentito antes de que se me quebrara mi teléfono Lo cual ya no pude ver los resultados porque ya no tengo la cuenta abierta en este Entonces ahorita lo voy a checar Donde estamos pidiendo un martillo que ahí les va a aparecer una foto Ya para este entonces a lo mejor en un rato más consigamos uno Porque lo necesitamos machín Entonces ese martillo nos sirve para sacar estos golpes Este video amigos va a constar como de dos o tres días Para que no se saquen de onda si nos ven con la misma ropa O con diferente porque a lo mejor aquí mi sobrino no se va a añadir Eso es un insulto para mí Entonces banda vamos a adelantarle rápido Para tener ya listo el pick up para pintura Entonces él se está enfocando machín a lijar Y me estaba comentando que van a retirar la caja ¿Por qué güey? Cuéntale rápidamente Está manchado por adentro y está chueca Y aparte banda está chueca Chéquense cuando yo la puse de esta área está metida la caja Y por aquel lado está salida ¿Verdad? Yo ni siquiera me había dado cuenta Pero está un poquito más salida la caja que la cabina Pero aquí se nota más Dice que ahí se nota más Entonces amigos van a retirar la caja No sé si solamente la van a aflojar Le la vamos a estar acomodando ¿verdad? Ah la quiere quitar por completo Porque quiere que la pintura entre hasta acá a esta área Chéquense Porque si no cuando pinten solamente se iba a ver como briseado Y si se va a alcanzar a ver ahí que está en color blanco Se va a ver muy feo ¿no? Entonces banda vamos a darle Vamos a apresurarnos Ahorita yo me voy a dedicar a quitar las puertas Porque vamos a poner plástico en toda esta área Para que no se meta la pintura Y para poder trabajar bien las puertas Lo que les había comentado del óxido de esta área Entonces también vamos a poner plástico en todo lo que es el cofre Porque el cofre lo vamos a estar pintando por separado No sé si los guardafangos también Ahorita voy a platicar con mis sobrinos Si no pues también para ponerlos no sé colgados en esta área O algo así para estar trabajando en ellos Así que manos a la obra amigos Y este malo va a quedar pintado en muy muy poco tiempo Así que vayan reventando ese botón de los likes Bueno banda pues ya quitamos la puerta Voy a hacer con la otra también voy a hacer lo mismo Y ahorita nos vamos a poner a ponerle plástico A flequear todo eso Para enmascarar se dice ¿no? Para enmascarar toda esa área Llegarlo bien bien con cinta Para que no vayamos a pintar Y después se mire una rayita blanca Entonces hay que seguirla dando por mientras Mi sobrino por allá Se anda desatornillando la caja Que son como Que son como seis Creo que son seis de cada lado O tres tornillos de cada lado No me acuerdo pero son un montón de tornillos Veinte minutos después Ya quitamos las dos puertas Chéquense Ya quitamos este y la de aquel lado Y ya se atornillaron toda la caja Pero lo que estábamos viendo Vamos a sacar ahorita el pick up Para ponerlo acá En esta área donde estamos ocupando tanto Porque aquí donde estamos haciendo todo esto Es mi negocio Entonces muchas veces Necesitamos sacar el carro Para hacer algo del trabajo Y para no estar batallando Vamos a poner en esta área La caja Que ahorita la vamos a quitar La vamos a poner ahí No sé En unas llantas O a ver en qué lo ponemos En una de esas madres de fierro Para ponerle encima Y poder estar lijándola Con más facilidad Así que vamos a mover el carro Lo vamos a dejar de aquel lado Pero vamos a seguir trabajando Creo yo que el día de hoy Lo vamos a lanzar muchísimo He 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 Y listo bandito ya he quitado la caja Fue súper fácil Y chequen bandita pues Ya sacamos la caja y algo que notamos Ahorita aparte de que está todo muy grosso Es de que está desoldada la tubería De ahí chequense Entonces yo creo que más adelante se le viene No sé si reparación Pero yo probablemente digo que modificación ¿Cómo la ven? Mejor tubería ¿no? A lo mejor una más gruesa o quitamos eso Lo cambiamos, tal vez quitemos una de las puntas Comenten ahí abajo que les parece Pero voy a aprovechar para darle una buena limpiada A todo eso Y acá anda el chingo Y chequen bandita Ahí está el cofre que tenía el Lexus antes ¿Cómo se miraría con ese cofre? Mamalono Seguirá bien feo Que por cierto banda, que les parece si de una vez hacemos el unboxing Este es el nuevo cofre que nos llegó para el malo Vamos a abrirlo, va a ser el paquete más grande Que he abierto en mi vida Y allá mis sobrinos andan dándole con el enmascarado Va a pegarle primero el masking tape azul Que es recomendable ese ¿no? Me había dicho Ese porque no, a la hora de quitarlo banda No va a levantar la pintura Entonces en lo que ellos hacen esto Yo voy a aventar el unboxing Para que vean en qué condiciones nos llegó Su nuevo cofre O le dejamos este ¿Ustedes qué opinan? Vayan comentando ahí abajo Vamos a hacer el unboxing Ay amigos Creo que es el paquete más grande que he abierto Me llegó Santa Claus antes A ver si cuando sea 24 Capaz que no me llegue nada ¿no? Tantas cosas que abierto Vamos a arreglar Vamos a arreglarlo Y listo amigos Chequense Llegó La neta me hubiera gustado encargar uno Con una toma de aire ahí Pero se me ocurrió pues ya después Entonces a lo mejor un día Compramos uno que tenga una toma de aire aquí Estaría chingón O otra idea lo que aquí traigo Es que ya que en el Lexus Vamos a traer cofre de fibra de carbono Pues agarrar esto como molde Y también hacerle un cofre de fibra de carbono Estaría bien chingón Imagínense traerlo al mano Con dieta de fibra Estaría bien perro Entonces Ahorita no lo tiene caso De que lo pongamos atrás Vamos a colocarlo así solamente Para ver como sería A ver Ya le está encontrando detalles amigos Si está nuevo Y bueno bandita Pues aquí mis sobrinos Van a enmascarar Toda el área de la puerta Vamos a utilizar este Que lo compramos en Comex Nos costó como 20 pesos Y es un aproximado exacto Para tapar una puerta Entonces ahí les van Unas tomas de todo el procedimiento Y bueno amigos pues ya es el día siguiente Acá anda mi sobrino ya adelantándole Como ven ya tiene fleje hasta en el cofre Ya quedó listo acá atrás Y aquí le anda poniendo ¿Cómo se llama esa madre? No es bondo ¿verdad? Sí es el bondo El bondo Ok anda tapando unos hoyitos Y otra cosa Me dijo que inventó un artefacto ahí Porque no encontramos el martillo Que les enseñé hace ratito Entonces Déjenme ver dónde lo trae A ver para que se los enseñe Porque la neta se la ingeniaron Hoy perdieron casi todo el día amigos De trabajo haciendo eso Pero la neta quedó muy chingón Chequense Esto es la herramienta Que pues les estábamos diciendo Que andábamos buscando Pero la neta no la encontramos Entonces Esa va a servir para sacar este golpe Ya hice unas pruebas de este lado A ver Te las voy a enseñar Ay carlón Ya la cagué Aquí amigos ya había hecho unas pruebas Sacó un golpe Más o menos parecido al de aquel lado Pero no tan Ya la cagué No tan hondo Pero ya está poniendo el bondo Va a esperar a que se seque Nomás que como que te faltó ponerle El de esa madre Para que seque rápido ¿No? No ¿Está bien líquido? No Así es Así es Ok Entonces vamos a esperar a que seque esto Y ya Denle like porque la cagué Manda Entonces ahorita les voy a dejar unas tomas Voy a sacar este golpe Vamos a ver si se puede a la primera Vamos a sacar este golpe Y creo que el video va a terminar hoy Porque ya tenemos dos días dándole Vamos a darle con el golpe Manda Y como vieron amigos Así es como se reparan Aquí por ejemplo Me mete la máquina esta Adentro del tornillo Le da unos chingazos Y lo saca Después de hacer eso Pues queda el agujerito Ya con el martillo lo enderezas Pero ya es mucho el cambio O sea ya la pasta que vas a poner Va a ser mínima diferencia De hacer un Un boltonón así Que después con las estaciones Si va a quebrar Y si va a caer Entonces amigos Hasta aquí vamos a finalizar el video Ya vamos a Únicamente va a aplicar la pasta Va a esperar a que seque En todas esas ya ni lo quiero tocar Porque no va a ser que la vuelva a cagar como ya Entonces Yo digo que en estos días Después de aplicar la pasta Y esperar a que seque Vamos a checar los últimos detallitos que quedan Para aplicar el primer Y posteriormente la pintura Eso es lo que van a estar viendo En el siguiente video La aplicación del primer Antes de la pintura Ya lo verán Del color final Entonces Va a quedar muy chingón el malo Espero que apoyen mucho este video Que les haya gustado Ahí nos asmeramos un poquito más en la edición Les hicimos reír un ratito La neta Espero que apoyen con un buen like Entonces amigos Eso fue todo Ya saben que yo soy Jalil Esto es Stance Rock Y nos vemos en un siguiente video Hasta pronto bandita Y bueno pues no la cagué tanto Porque ya secó Y quedó bastante chingón Muy bien Qué bien